¿Qué es el Dr. Joaquín Meineri? Soy Dr. Joaquín Meineri, soy de Montevideo, Uruguay, de la Universidad de la República, del Hospital Maciel. Soy residente de cuarto año y estoy haciendo aquí la pasantía por cirugía de trauma y urgencias. ¿Qué es el Dr. Joaquín Meineri? Tengo un par de profesores que han venido acá y se han formado en cirugía de trauma y me han comentado que es una rotación buena, entonces empecé a investigar un poquito y ahí decidí venir para aquí. ¿Qué es el Dr. Joaquín Meineri? Es una rotación que hay muchos pacientes en trauma y tienen los profesores y los residentes aquí mucha experiencia en el manejo y es bastante favorable, se aprende mucho. Es una rotación recomendable para los que quieran profundizar un poquito los conocimientos en cirugía de trauma, que hay muchos pacientes, mucha cirugía y se aprende. Gracias. 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 Gracias.